hola lemus bros aquí andamos viendo las luces de navidad aquí estamos pues ustedes ya ustedes saben aquí los lemus y aquí con el bro siempre aquí los vamos a presentar aquí en otro vídeo más tal vez viene brayán no estamos seguros porque supuestamente dijo que iba a venir y pues vamos a seguir grabando por aquí mi gente aquí les nomás la vista que tenemos atrás ahí está mi gente pues estamos activos hay tres llamas adentro nos vemos ya venimos aquí damos mi gente activos ya aquí para que vean un poco de este de estas bonitas luces que estamos pasando ya estamos en el 25 de diciembre que ya casi se va el año mi gente espero que la haya pasado bien ayer que hayan festejado con familia y todo pues les deseamos ya que no pudimos grabar vídeo les deseamos feliz navidad no pudimos grabar vídeo mi gente porque anduvimos con la familia andamos con toda la familia allí hubo bailes hubo todo y andamos con el bro anoche toda la noche apenas dormimos hasta las 5 pero estamos activos gente haciendo el vídeo contenido este no sé cuándo lo que debemos hacer otra vez pero sabemos que va a ser esta semana este también el 31 el año se viene gran vídeo con todos los primos otra vez y aquí tenemos estas grandes vistas de gente aquí grande vista mi gente así que den like suscríbase y suben a la campanita les voy a enseñar de lo que hay aquí un poco se mueve esto mire un dinosaurio aquí está dando golpes en la cabeza después pasamos por ahí y démosle un tren un tren un tren un tren un cameo veo un cameo digo que nos podemos subir más como ya pagamos el pro aquí anda lo que pasa que pasa que pasa melo es no 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 o no no niñeto todo ni va a estar no no ya vamos a que andamos no si no no es no no ¿Qué tal, camello? Aquí estamos disfrutando un poquito con el melo Pues vamos a hacer lo posible, estar subiendo un poco más videos, más contenido para que ustedes nos vayan a seguir Vayan a seguirnos a Instagram, Ismelos, Hearthstone y TikTok de Ismelos o Beyonce Fingetti Y pues estaremos haciendo de nuestro esfuerzo porque ya saben que pasamos tumbados, pues trabajando y todo Pero aquí venimos otra vez de vuelta con otro video Venimos con muchos ánimos de traerles mucho contenido, ya ustedes saben Aquí ya estamos haciendo gaming, si ven videos de jugando allí en YouTube Solo estamos subiendo también porque vamos a hacer contenido también de jugar Y para subir en todas las plataformas, ya saben Queremos subirnos para arriba Y así seguimos, miren Estamos esperando, estamos esperando a Brian Aquí andamos viendo las luces, miren Grabando, porque aquí andamos viendo las luces Y síganos, que ahorita se pone bueno Además aquí pueden ver un poquito de lo que hemos venido a ver Espero les guste y síganos Compartan y comenten si les gustan los videos, compartimos el amor Denle like Aquí venimos mi gente, denle like y suscríbase Ok mi gente El Santa Flaco, el Santa Flaco Merry Christmas mi gente Estamos dando la vuelta esperando a ver si va a venir Brian Porque supuestamente conocimos que vino a venir Pero no sabemos si va a venir un bailecito, un bailecito pésico Miren, no sabemos si va a venir Brian, esperemos que sí Vamos a estar aquí un rato, vamos a agarrar unas palomitas ahorita para divertirnos Que aquí anda el bro detrás Y seguimos aquí haciendo contenido Hay mucha gente aquí, pero a nosotros no nos importa El Grinch ¿Puedes decirle un video de YouTube? Es un video de YouTube Hola Rubén Sí, es un video de YouTube Hola Sí, es el Grinch, chicos Está haciendo frío Mi gente acaban de ver al Grinch ahí Acaban de ver al Grinch ahí atrás Yo pensé que era de mentira Pero cuando se levantó Ya les doy un saludo el Grinch Al YouTube Ya vieron mi gente que nosotros no tenemos miedo para hacer esto del YouTube Andamos Pronto va a venir contenido Venimos prendidos, venimos prendidos Ahorita venimos con los mejores ánimos Pues esperamos que ahorita vamos empezando otra vez Es como que estuviéramos empezando de cero Pero nosotros aquí venimos tratando la manera de traer un contenido Para que ustedes vean Pues como es aquí más o menos la Navidad y todo Baja el ambiente Ya ustedes saben Y ahorita volvemos Vamos a ver un palomita Ya nos vemos ¡Melo! Llegaramos para ahorita la gente ¿Está bien? ¿Está bien? Agarrenme, bro No me miente Vieron al Grinch, ¿verdad? Esperemos que encontremos otra cosa así como Santa Como algo para tomar los pocos Para tomar los pocos como Santa y todo Este La manera No sé si hay gente que Pues que habla inglés Pues no sé Melo aquí les puede hablar en inglés De lo que estamos viendo y todo We're shooting the lights We're waiting for my cousin Brian But he did not come Or maybe later And yeah guys We're eating popcorn right now We brought some We saw the Grinch And we're shooting the lights here With my family With my brother And we're coming back with more content guys Andamos con el bro No crees el bro Se quedo el Es de Es de los ¿Cómo se llama los que tienes? Santa vos de los Ah, de los Elpos De los Elpos No le falta el traje Ya andamos mi gente Nos vamos mostrándole un poco Divirtiéndolos aquí un rato Ya ustedes saben de Que Nos han dado descanso y todo Pues pero que andamos Gracias a Dios Y espero bendiciones para ustedes Que este Que este próspero año que venga Pues Hay que arrancar con todos Videos Para ustedes Contenidos Pues Haciendo ahí de Vamos a ver que contenido Subimos mi gente Pero aquí andamos Espero Esperamos el apoyo de ustedes Díganos si quieren que este Hagamos este contenido Así como las tiendas O cosas así Así como contenido El extremo Si Si También pues Vamos a hacer videos A lugares que vayamos Así como ahorita Y todo mi gente Pues Ustedes van A veces A veces cuando mi hermano Esté trabajando Ya le comento A veces hacemos un video A veces no lo vean Cuando Brian no está aquí A veces nosotros lo hacemos Así Vamos a estar así Porque obviamente Nosotros tenemos que hacer algo Mi hermano trabaja O a veces no estamos todos juntos Nosotros vamos a tratar de siempre estar juntos Y hacerles contenido Pues Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El Rob O el mero Rob Creo que no va a venir Ryan No sabemos si más tarde Pero como les vimos Vamos a tener mucho contenido Díganos en los comentarios Que contenido quieren De que quieren Y les vamos a tratar de hacer todo el contenido que quieran Vamos a tratar la manera Feliz Navidad Y les vamos a hacer contenido Esta semana y espero para el Año Nuevo Espérense ese contenido Y para el Año Nuevo Queremos venir duro Queremos llegar Nuestras metas a los Por lo menos 5.000 suscriptores En este video queremos unos 200 likes Y que se nos vaya viral Nos apreciamos mi gente Nos amamos Muchas gracias por vernos Y muchas gracias por el apoyo Que siempre nos han dado Ya vinimos para atrás Tuvimos un break Pero ya vinimos para atrás Nos amamos Y sigan herrando duro Y aquí vinimos para hacer este contenido Bendiciones mi gente Feliz Navidad Feliz Navidad Aquí estamos con todo Ya estamos con todo Ya estamos con todo Si Navidad Ahí están Aquí venimos con Nuevas ideas Queremos ver si Pues Queremos traerle a ustedes Pues algo Pues alegría Tal vez se ríen de lo de nuestras locuras O algo Pues aquí venimos Lo más Mostrándoles un rato Las luces de lo que hemos De lo que estamos pasando De lo que estamos viviendo Y pues Gracias a Dios Estamos con todos Estamos con bien Y les vamos a mostrar a este Que te está dando golpecitos Ahí en la cabeza Jajaja 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 Oh había uno que tenía frío Lo grabaste Jajaja ¿Cuál? Uno que estaba allá Oh si Jajaja ¿Qué ha estado mi gente? ¿Qué ha estado mi gente? ¿Qué ha estado mi gente? Estuve estando un rato aquí Y ya le... Ustedes saben Que les gusta este video Un rato Mira toda esta luz mi gente Y el bro Estamos con todo ¿Qué ha estado mi gente? Hey, ¿Qué ha estado mi gente? Oh, uh Los Lemos Bros ¿Lemos Bros? Sí ¿Quieres mostrarles? Sí No sabíamos mi gente Que ellos Los que estaban ahí De los Grinch Tienen ¿Cuántos? 70 mil Seguidores En TikTok Jajaja Gente Acabamos de conocer Famosos de TikTok Tienen más de 70 mil Seguidores Nosotros Si ya nos Vamos a hacer así Tenemos que crecer Como ellos Y nosotros no sabíamos Y ustedes acaban de ver Que me preguntó Por el YouTube Y se lo enseñé Y después me dijo Que ella hacía TikTok Y le enseñé mi Instagram Porque en Instagram Tengo 130 mil Entonces si mi gente Suscribanos Apóyenos así Mi gente Aquí está La casa de Mickey Mouse Creo que no se puede entrar Creo que no se puede entrar ¿Verdad? Sí Ponte ahí Ponte ahí El bro El bro Ve aquí Mi gente ¿Qué hay aquí abajo? Es la casa de Mickey Mouse ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay aquí? 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 Yo No todavía apesta 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 ya estamos bien andamos dame un paseo le vamos a mostrar los árboles mira dale velo 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 ya está velo 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 ah, estoy con santa no, para si no tienes que poner donde tienes las manos metete ese metete ese no, te pones las manos ahí donde está, ahí arriba ven allá mi gente miren todos esos árboles y cuando tú estás no te vedé con los ponentes vengan los ponentes no, vengan los ponentes poca los vos ok llame como allí ahí están vengan los chamellos allá andan los chamellos Alucinante y el tipo de trabajo y el gran tipo de trabajo están cuatro años Fuenteslandia Fuenteslandia Espero que te guste y suscríbete Y venimos para atrás con más videos Aquí estamos a Santa Merry Christmas